¡Suscríbete al canal! Tenemos un salón de musculación, una parte de cardio, una parte de entrenamiento al aire libre y una pista de 130 metros que recorre todo el perímetro del gimnasio por dentro que está bueno para hacer tanto entrar en calor como entrenamiento. ¿Tiene alguna diferencia particular en cuanto a las disciplinas que se practican respecto al otro gimnasio? Sí, buscamos tanto de la parte de edilicia como de la parte deportiva complementarlo con todos los entrenamientos que brindamos en el otro gimnasio y en el box de crossfit. Así que buscamos un espacio más amplio, tanto en la parte de musculación como en los otros ambientes para poder orientar más el entrenamiento a la parte funcional y variar más ejercicios de los que tenemos ya en el otro gimnasio. ¿El funcional sigue siendo lo que está en auge en este último tiempo? Sí, nosotros contemplando eso y también la demanda de los socios buscamos justamente orientar para ese lado porque sabemos que hoy por hoy es la disciplina que más se intenta hacer ya que se puede adaptar a distintos deportes y a distintas necesidades particulares de cada persona entonces creemos que es el futuro del entrenamiento por lo menos por este tiempo. ¿En qué horario están atendiendo en este gimnasio? Abrimos en la misma franja horaria de los otros sucursales que es de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas. Teniendo en cuenta la altura del año en la que estamos ¿se da mucho el incremento de socios en esta época? Sí, es normal siempre a partir de agosto-septiembre el incremento de socios, bueno, empieza a mejorar el clima y la gente está más interesada en salir a hacer actividad así que siempre estos meses hay un incremento en la cantidad de socios que se mantiene por lo general hasta diciembre nosotros justo ahora abrimos y por suerte tenemos una buena demanda y una buena aceptación, la gente está muy contenta con el gimnasio así que bueno, nos pone contentos. ¿Por algo en particular eligieron este barrio para instalar la nueva sucursal? Sí, es un barrio que particularmente a nosotros nos gusta mucho y creemos que hay una alta densidad de gente ya que es una zona donde hay muchos complejos y además la cercanía de la Costa Negra y el ingreso de Carlos Paz hace que sea una ubicación estratégica y cómoda para todos los socios que también recibimos buenas críticas y una buena aceptación de la gente que estaba necesitando un gimnasio, estas características en esta zona así que... ¡Gracias!